Queremos pedirles a todos que por favor no se dejen amedrentar que este estado y toda la población es distinta después del 5 de junio y que no vamos a descansar hasta que el reclamo de estos padres de familia y de la comunidad en general se haga efectivo. Justicia ejemplar, quiero comentar también con ustedes que recibimos muchos testimonios de afecto a través de diferentes medios de comunicación desde los tradicionales hasta los electrónicos y créanme que de todo corazón agradezco la confianza que me han depositado y quiero refrendar ante ustedes que haré hasta donde pueda por lograr esta meta, justicia ejemplar. A continuación voy a tratar de dar lectura porque no tenemos luz del pronunciamiento que hemos redactado para ustedes. Va a haber un momento en que les vamos a pedir que pongan su mano en el corazón para hacer un juramento. Han pasado tres semanas desde el criminal incendio de la guardería ABC. El reclamo de justicia crece cada día más y más hasta convertirse en un clamor general que recorre todo Sonora, todo el país y del cual hacen eco las nobles conciencias de hombres y mujeres de todas las edades en el mundo a través de su mensaje de solidaridad o de aliento para los padres y madres de las víctimas. Por desgracia debemos confirmar que el día de ayer la cifra de fallecimientos se ha elevado a 48 con la niña Daniela Guadalupe Reyes Carrera, de apenas tres años de edad, recién trasladada a Cincinnati, Ohio. Su muerte nos duele y nos hiere en lo más profundo, como las de todos y cada uno de nuestros pequeños hijos quienes ya han sido adoptados como propios por todos los que aquí presentes y aquellos que han salido a la calle en muchas poblaciones del Estado para exigir castigo de todos los funcionarios y los dueños de ese repugnante negocio de este verdadero horno crematorio.